La necesidad de mantenerme atado de manos económicamente, ¿no? Siempre estuvo en una discusión donde se vio muy claro. Se vio muy claro que crearme problemas económicos era una parte estratégica del rol de truncar ni accionar políticos. Está autorrespondido por las conductas de ellos que juegan para la derecha.